sucesos sonoraincadena.com Evitar los cambios bruscos de temperatura, los lugares concurridos y la aplicación de la vacuna de la influenza son las principales recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias, aseguró René Fontes Pesqueira. El Secretario de Gobernación Alejandro Poiré Romero recibió este domingo el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, con quien abordó los temas de seguridad, educación y gobernabilidad en la entidad. Agentes de la Policía Estatal Investigadora asignados a la Base Operativa de Álamos detuvieron a un sujeto como presunto responsable de haber privado de la vida a un hombre de 70 años de edad en hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre del año en curso. Sucesos sonoraincadena.com Ahora los sonorenses más y mejor informados.